... Vamos a pedirle al presidente de la Federación Española de Diabetes de FEDE, a Andoni Lorenzo, que nos haga un balance de lo que ha sido el movimiento asociativo, la gestión del movimiento asociativo durante este año 2015. Un fuerte aplauso para Andoni. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Ángel. Ángel, quiero darte las gracias porque esto es un regalo, el Experience de ICE es un regalo y venir a un acto como este es fantástico. También quería dar las gracias a Mercedes, nuestra gerente en la Federación. Sin su trabajo yo no podría estar aquí. Bueno, me han dicho que tengo que ser muy breve, voy a resumir todo muy rápido. Os voy a contar temas muy básicos, breves, de algunas de las actuaciones que hemos tenido dentro de la Federación Española. Una de las primeras que tuvimos en el año 2015 fue que la Federación Española vio una ausencia de cara a todas las asociaciones de pacientes y es que nos encontrábamos con que si tuviéramos que pedir un mensaje a un paciente con diabetes en Santiago de Compostela o un paciente en Sevilla, nos dimos cuenta de que cada uno de ellos sacaba un cartel o lanzaba un mensaje que no era el mismo que el de su compañero de otra ciudad. Esto nos hizo reflexionar, estuvimos trabajando durante una buena temporada, buscamos elementos comunes, buscamos reivindicaciones comunes y para el primer trimestre del año 2015 lanzamos este cartel que está en todas las asociaciones de España. Creemos que es un hito muy importante porque por fin, por primera vez, todas las personas con diabetes, todos los pacientes con diabetes, tenemos un mensaje común. Respecto a actuaciones desde el Poder Ejecutivo, pues comentaros que hemos estado en cinco ocasiones en el Ministerio de Sanidad. Voy a referirme básicamente con la primera, que es con lo que estuvimos con el Ministro de Sanidad. ¿Qué le contamos al Ministro don Alfonso Alonso? Bueno, pues muchas cosas porque fue una reunión de casi una hora, pero para resumirlo, fundamentalmente tres cosas. La primera, una reivindicación que desde la Federación estamos haciendo y es la necesidad de que se reconozca la especialidad de la enfermera educadora con diabetes. En España hay seis millones de personas con diabetes y para nosotros esto es fundamental. Otro de los temas que le trasladamos al Ministro es el malestar. El malestar de la sociedad, de los pacientes, cuando no logran comprender o entender por qué la diabetes se aborda de forma distinta en función del lugar de residencia. A nosotros esto no nos parece correcto y nos parecía importante trasladar al Ministro de Sanidad. Y por último, otro de los temas también de mucha importancia es trasladarle el cambio de modelo del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un modelo sanitario que está enfocado hacia el paciente agudo. En España el 85% de los gastos sanitarios están en las patologías crónicas y sobre todo en las complicaciones. El gasto sanitario sigue aumentando, el modelo no funciona. Creemos que es una obligación nuestra el ir trasladando a nuestros gobernantes que hay que dar pasos hacia este cambio de modelo de la cronicidad. Desde el punto de vista legislativo, en el año 2015 tuvimos dos actuaciones importantes que fue acudir al Congreso de los Diputados. En la primera de las visitas que tuvimos allí presentamos una proposición no de ley sobre la atención del niño en el colegio. La Federación Española está demandando que de una vez por todas en España haya una ley que garantice la atención de nuestros hijos en los colegios. En España, solo la mitad de nuestras comunidades tiene un protocolo. La otra mitad no tiene absolutamente nada. Y creemos que es importante que de una vez por todas avancemos en este campo. También tuvimos otra iniciativa que fue otra proposición no de ley en el ámbito de la discriminación laboral. Dice el artículo 14 de nuestra Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley y no sé cuántas cosas más dice ahí. Pero las personas con diabetes no. No nos consideramos iguales en nuestra Constitución. No podemos acceder a determinados puestos de trabajo, sobre todo de la administración pública. Bueno, presentamos en el Congreso de los Diputados también una proposición no de ley en el ámbito de la discriminación laboral. Tuvimos la suerte de contactar con algún político y en concreto con el presidente del Gobierno de Aragón y hemos querido resaltar esta circunstancia porque obtuvimos un apoyo y un compromiso tanto del presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambar, como de su Gobierno para que en esta comunidad, que es de momento la primera comunidad de España, en la que nunca más se va a producir discriminación laboral para las personas con diabetes. ¿Y cuál es el presente o el futuro? Bueno, el futuro, evidentemente, lo que la Federación Española, lo que la Junta Directiva, lo que yo quiero es que la Federación Española sea una gran federación importante, como otras grandes asociaciones de pacientes que hay en España, en la que todos estemos a gusto en ella. ¿Y el presente cuál es? Pues bueno, pues os voy a resumir cuatro detalles en los que queremos trabajar este año. Trabajar en el plan estratégico de la diabetes, un fantástico plan que tenemos, que aborda absolutamente todo, pero que está parado, está muerto, no se actúa sobre él. Hay que moverlo, hay que moverlo porque es muy importante que trabajemos con el plan estratégico. ¿Qué más queremos seguir haciendo? Lo que he comentado antes, hay que intentar cambiar el mensaje para que desde la Sanidad Española, desde las Consejerías de Sanidad, se empiecen a cambiar los modelos sanitarios. Pasemos de un modelo de paciente agudo a un paciente crónico. Hay que seguir trabajando en conseguir la especialidad de la enfermera educadora en diabetes. Hay que seguir trabajando en conseguir materiales de calidad. Quería dar un saludo a todos los compañeros, amigos de Andalucía. Hace dos días estuve en Sevilla en una manifestación, porque nos vuelven y nos siguen adjudicando agujas chinas. Bueno, tenemos que seguir ahí porque esto es una lucha muy dura. Y como se supone que tengo que acabar y que tengo cinco minutos, yo os quería pedir un favor. Van a ser solamente cinco segundos. Y os quería pedir a todos, por favor, que os pongáis de pies. Lleváis dos, tres horas sentados. Venga, rápidamente. Todos de pies, que creo que además os lo vais a agradecer. Bueno, os voy a pedir que, por favor, a las personas que tenéis a vuestra derecha y a vuestra izquierda, os deis la mano. ¿Vale? Decía Steve Jobs, el gran empresario de Apple, una frase que me gusta mucho, que decía, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Por favor, levantad las manos. Yo quiero que os vayáis a casa, cuando lleguéis a vuestra casa y quiero que os llevéis una imagen. Mirad a vuestra derecha y a vuestra izquierda. Lo que estáis viendo es un grupo de hombres, mujeres, niños, unidos. Y unidos por una causa. La diabetes. Ese es el futuro. Es nuestro futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.